¡Vamos! ¡Avísele! ¡Avísele! Yo iba a decir, y el mezcalito, pero ya me dijeron que el mezcalito es la revista de Chava Rock, que está desde México. Bienvenido, Chava. ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? Chava, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas? Sí, por tanto yo nos escucho. Oye, Chava, cuéntanos, oye, antes de empezar con esto del tema, cuéntanos cómo va Mezcalito Rock, tu revista. Bien, bien, pues estamos preparando ya estos programas de, ahora sí que de fin de año, ya viendo, fíjate, en qué mes estamos, pero como sabemos, lo preparamos con anticipación, pues viendo todo lo bueno y lo malo que está ocurriendo durante el año, pues ya estamos haciendo la programación de este, y hablando obviamente, pues de todo lo que está pasando en los últimos meses, que ha sido muy fuerte. Así es. Oye, has estado girando, carnal, entre mucho trabajo, y te has encontrado a, pues, valedores, rockstars por todos lados, ¿no? Sí, he andado por todos lados, fíjate que, este, este, bueno, en la semana tuve oportunidad de ir a Monterrey, que se abrió un nuevo foro y que me da mucho gusto porque Monterrey, pues sigue creciendo, ¿no? Y ahora tiene, creo que es una sobre oferta de, de, de festivales, que eso es lo más interesante porque es una ciudad que, que durante un buen rato, Palmar, así ahí como que muerza, ¿no? Sí, claro. Lo ha revivido, y ahora, pues, es una gran potencia musical. Sí, qué bueno que la están reviviendo, pero también platícanos porque hay muchos artistas y muchos, ah, rockers que, pues, están todavía, ah, dolidos, o con, con esto que está sucediendo de Juan Gabriel, ¿no? Sí, claro. Y ha tenido la oportunidad de platicar con algunos. Sí, nos rebasó, pues, yo creo, yo creo que mucho espíritu, que tenía esa presencia, ha tocado tantas, este, emociones, ha motivado tantas cosas, y con Juan Gabriel, sí, pues, ha habido una avalancha de expresiones, de cariño, de admiración, de respeto, y también algunas un poco lo contrario, este, hay como de críticas a su trabajo, y se han un poco metido más en lo que es su vida particular, pero hay otros, no, creo que es la mayoría que está valorando un poco, no un poco, sino, está valorando, pues, todo lo que, el legado musical, sobre todo lo que deja Juan Gabriel, y este, este, este corazón, este, que tuvo para componer estas canciones y que logró llegar a diferentes generaciones, ¿no? Y una de ellas, pues, este, una de esas fibras que tocó, pues, es uno de los grupos de pop más populares que tenemos en México, que es el grupo Malán, ¿no? Que incluso ellos tuvieron la oportunidad de tocar algunos temas de Juan Gabriel y grabar dos de ellos, ¿no? Dos temas, uno en el Amplog, y otro que decidió Ferra hacerlo por su cuenta, y pues, en esto, en esto que estábamos hablando de que me fui a Monterrey, pues, tuve la oportunidad de que Ferra Malá, que fue quien inauguró el auditorio para John M, Y entonces, acabando de concierto, pues, ya fui a hablar con él, porque ellos, durante la presentación, hicieron un reconocimiento a Juan Gabriel, este, interpretaron el tema de este, solté la rienda, muy al estilo de ellos, este, fue uno de los momentos más impresionantes que se registró en el foro, porque todos coreando así en una sola voz, este tema, y, pues, sí, este, el Alex estaba muy motivado también cuando empezamos a hablar de, ahora sí que de Divo de Juárez. A ver, vamos a escuchar. Juan Gabriel. Será siempre Juan Gabriel, una persona fuera de serie, mucha gente se ha enfocado más en su vida privada, digo, cada quien, yo me enfoco más en el talento y lo que aportó, y el legado que él dijo musicalmente, que era influenciar, y sigue influenciando a mucha gente, así que, que Dios lo bendiga, y ya está colgado en una estrella, man. O sea, que lo tiene, bueno, reconocen más bien, ¿no?, la estrella que fue el Divo de Juárez. Oye, en México, ¿qué se está haciendo?, ¿se van a hacer?, ¿cuándo es?, el día de mañana, creo que es la celebración. Bueno, pues, así como que la parte cumbre, digamos, de este tipo de celebraciones inmediatas que se han estado registrando, porque llega a la Ciudad de México, se le ha hecho mucha difusión a este evento, porque se le va a hacer un homenaje en Bellas Artes, van a estar las cenizas ahí presentes de Juan Gabriel, y la gente, pues, este, va a poder entrar al mar, a este museo, a Bellas Artes, a partir de las 3 de la tarde. Entonces, como es una de las últimas, yo creo que, leyendas populares que quedaban con vida, pues, espera una gran, gran cantidad de gente. De hecho, hay hasta rumores de que si la gente sigue llegando y si la familia lo permite, pues, las autoridades del museo van a permitir que esté abierta toda la noche, incluso, que empiecen las, perdón, empiecen los despidos y la presencia del recorrer de la gente desde el lunes y puedan terminar el martes, ¿no? Este, hay una movilización grande también, protección civil, ya ha dicho que va a tener alrededor de 7 mil policías de seguridad para brindarles, este, pues, la atención a, se esperan decenas de miles de personas que estén acudiendo, probablemente, que cierre un poco lo que son las avenidas grandes que están alrededor de Bellas Artes, porque lo más seguro es de que, además de que la gente vaya, pues, se empiecen a hacer, este, las reuniones afuera del palacio y los grupos de fans o seguidores interpretar sus temas, ¿no? Así es. Entonces, pues, no solo irán público en general, yo me imagino que también, este, clase política, este, artistas, periodistas, vaya, como que irán con la gran cantidad de gente. Oye, ¿y Chavarroc dónde va a estar? ¿No va a tener los palomasos? Chavarroc, Chavarroc, vas a andar también tú por ahí, me imagino, ¿no? Sí, yo, pues, ahora sí que hay que cubrir la nota, entonces va a ser interesante, porque fíjate que yo hubo un desbordamiento así grande, este, yo tuve la oportunidad de ir a Palacio de Bellas Artes cuando fue lo de Octavio Paz, que también fue un referente cultural muy importante en el país, obviamente en otro tema lo más cultural, pero también, este, gente, este, acudiendo en masa a despedir, este, también veo por las fotos, porque en este mismo recinto, este, pues, lo que pasó como con Frida Kahlo, ¿no? Claro. Que se hizo también ahí un homenaje en cuerpo presente, estuvo también ahí hace, cuando se despidió, digamos, también de cuerpo presente, se le hizo un homenaje ahí a Miguel Aceres Mejía, ¿no? A varios. Pero lo que se espera mañana sí es algo contundente, y está muy cerca esto de lo que es la Plaza Garibaldi, este, ahora en Garibaldi, durante dos días, dos noches, este, los mariachis de ahí se unieron para hacerle un homenaje. Ah, qué padre. Contando sus canciones de, de Juan Gabriel, ¿no? Entonces, sí, ha venido, y los grupos poco a poco, se piensan a dar sorpresa de que, por ejemplo, Javier Batis, que dice que lo invitaron para que participe en uno de los homenajes, que se le van a hacer, creo que es muy bueno hacerla participar en otro. Oye. Entonces, yo creo que sobre la mancha van a ir saliendo más cosas. Perfecto. Bueno, gracias, Chava. Regresamos, obviamente, la, la próxima semana para que nos des un, 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 un dato, eh, por supuesto, para ver qué es lo que pasó. Así que regresamos, la próxima semana, Chava, tenemos eso contigo. Gracias. Gracias. ¡Gracias!